Jueves 18 de febrero, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Al Rebeco en las montañas turcas. Turquía es un referente internacional de la caza mayor por calidad de trofeos, variedad de especies y autenticidad de sus territorios. Todo ello concurre con el Rebeco de protagonista. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.